Ya se realizó el sorteo de la Copa América 2024 y hoy vengo a contarles cómo quedó la composición de los cuatro grupos y qué tan accesibles se ven para las selecciones de la CONCACAF. Bueno y un sorteo que fue completamente caótico, todo el evento además fue muy largo, muy tedioso, yo que tanto me quejo de los sorteos de la CONCACAF y el día de hoy este de la CONMEBOL realmente los superó y que se terminó coronando con un error enorme a la hora de sortear los grupos y que ya casi se los voy a explicar pero que incluso hizo que yo esté grabando este video otra vez porque había grabado una composición distinta según las propias fuentes o según las propias redes sociales y lo que vimos también en el sorteo de parte de la CONMEBOL. Entonces ya casi les explicó eso pero vamos de una vez a ver cómo quedaron entonces oficialmente los cuatro grupos, ya pueden verlo en pantalla. Grupo A para la selección de Argentina que ya sabíamos que era cabeza de serie de este primer grupo junto a Perú, Chile y la que se clasifique del repechaje de la CONCACAF entre Canadá y Trinidad y Tobago. Grupo B para México, también sabíamos que ya era cabeza de serie de este segundo grupo junto a Ecuador, Venezuela y la selección de Jamaica. Esta fue una de las confusiones, ya casi lo repasamos. Grupo C para Estados Unidos que también sabíamos que iba a estar ubicada aquí junto a Uruguay, Panamá y la selección de Bolivia. Y finalmente en el grupo D, la última de las cabezas de serie que ya sabíamos, Brasil, junto a Colombia, Paraguay y la que se clasifique del repechaje entre Costa Rica y la selección de Honduras. ¿Cuál fue la confusión? Antes de analizar los grupos, la confusión es que a la hora de ya sortear el último bombo entraron en juego las limitaciones que habíamos hablado previo a este sorteo. Yo se las comenté, las hablé en mi video del día de ayer realizando mi propio sorteo en el que les dije que tenía en cada uno de los grupos que haber mínimo dos selecciones de Comebol y un máximo de tres y una, al menos una selección de la CONCACAF y un máximo de dos. Esto hizo que por cómo se habían sorteado los grupos, al llegar al bombo cuatro, Bolivia tenía que necesariamente ubicarse en el grupo C junto a Estados Unidos, Uruguay y Panamá. ¿Por qué? Porque en ese grupo ya había dos selecciones de la CONCACAF. Entonces, si ahí no caía Bolivia, iba a llegar o Canadá o Trinidad y Tobago o Jamaica o Costa Rica o la selección de Honduras. Y por ende, Bolivia tenía que estar por las propias limitaciones del sorteo en el grupo C de forma automática. E incluso alguien lo dijo durante el sorteo. Cuando salió Bolivia, dijeron, Bolivia tiene que ir al C. Pero ellos mismos dijeron, no, puede ir también al B porque ahí solo hay dos selecciones de la CONMEBOL. No se dieron cuenta de lo que implicaba colocar a Bolivia en el grupo B. Pero bueno, lo que hicieron fue que cuando ya terminaron de sortear todo, entonces se dieron cuenta de que estaba mal y empezaron a corregir todo. Primero, lo que hicieron, y esta fue la confusión y la razón por la cual yo tuve que volver a grabar mi video, que como ya habían sorteado todo, entonces lo único que hicieron fue agarrar a Bolivia, moverlo del grupo B donde estaba, ponerlo en el grupo C y a Costa Rica y Honduras. Por alguna razón los movieron al grupo B junto a México, Ecuador y Venezuela y pusieron a Jamaica en el grupo de Brasil. Hicieron un caos completo, pero esa composición que les acabo de decir fue la que terminó. Fue la pantalla final del sorteo. La página oficial de la Copa América publicó los grupos de esa forma, con Jamaica en el último grupo, con Costa Rica o la selección de Honduras en el grupo B. Entonces hubo una confusión enorme por un rato. Yo por eso inmediatamente me puse a grabar, porque eso fue lo que quedó. Incluso en el video les comenté que la composición tenía que ser precisamente esta, la que terminó saliendo, que Jamaica, por el orden como salió, tenía que estar ubicado en el grupo B y no en el D. Al final por dicha corrigieron, porque lo que estaba haciendo yo en el primer video era criticándola con Mebol, porque por la forma en la que salieron las bolitas, tenía que estar compuesto distinto. Por lo menos al final lo arreglaron, pero todo un caos, que con sus propias limitaciones no entendieran cómo realizarlo y que quedara esa imagen para siempre quedará ahí con los grupos mal acomodados. Pero bueno, estos son los grupos. Hablemos un poco de las dificultades. Yo creo que el grupo A es bastante accesible para la selección de Argentina. Veremos si Canadá termina clasificando, que es evidentemente la favorita frente a Trinidad y Tobago. Si puede pelear por la clasificación. Perú no está en su mejor momento. Lo mismo con la selección de Chile. Y por ende creo que a Canadá se le abre una ventana para pelear por la clasificación. Si llegan un buen momento, porque le hemos visto momentos bastante bajos a esta selección y sobre todo en los momentos en los que tiene que mostrar mayor jerarquía, como lo fue en la Copa del Mundo. Veremos si aquí se puede lavar un poco la imagen y tratar de clasificar a la siguiente ronda. En el grupo B, que tenemos a México como cabeza de serie y también a Jamaica, un grupo muy, muy difícil. Para mí creo que es el que está más parejo entre todas las selecciones, tal vez junto con el D, pero México que es una selección muy fuerte, pero que tampoco anda en uno de sus mejores momentos históricos, con un Ecuador muy fuerte, con una Venezuela que en otro momento habríamos dicho que es la más sencilla del grupo y que en este momento está en un muy buen nivel y por ende hay que tomarla en cuenta para pelear por la clasificación y una Jamaica que vimos lo que es capaz de hacer, que tal vez no tenga una muy buena defensa, pero que en delantera y en media cancha tiene un equipo muy fuerte que dejó por fuera a la selección de Canadá. De momento esta Copa América, entonces ojo con Jamaica que se llega inspirada, la hemos visto tener grandes momentos en Copa Oro, también ha peleado muchísimo con otras selecciones de la región y de la Comebol, entonces ojo ahí con este grupo que va a estar muy, muy peleado. No veo aquí favorita prácticamente a ninguna. En el grupo C, Estados Unidos y Panamá están ubicadas aquí. Uruguay creo que es la favorita para quedarse con el primer lugar, pasa por un muy buen momento, sabe disputar esta competencia y por eso yo creo que Panamá y Estados Unidos se van a pelear el boleto entre ellas. Ojo ahí si Panamá puede dejar por fuera a la anfitriona desde la fase de grupos, porque el asunto es que Bolivia sí no anda, pues como usualmente anda en un nivel no tan fuerte y creo que aquí es evidentemente la más accesible de las cuatro selecciones del grupo. Y en el grupo D también me parece que estará muy parejo el nivel, porque Brasil no anda en el mejor momento. Colombia bastante bien o está tratando de recuperar el nivel que tuvo hace unos años. Paraguay tal vez es la que ande en momentos más bajos y veremos si es Costa Rica o la selección de Honduras, que tienen un nivel bastante parecido. Creo que en este momento la favorita para quedarse con el cupo es la selección hondureña, entonces sería un grupo bastante peleado, pero como les digo tal vez no tan parejo de nivel como el B, pero sí ojo con este grupo D que con Brasil en momentos bajos, se puede dar una pelea bastante interesante por la clasificación a la siguiente ronda. Entonces esta es la composición de los grupos y también quiero ahora comentarles los partidos de las selecciones de la CONCACAF. Entonces vamos a empezar en el grupo A. Aquí les muestro cómo serán los duelos, cómo serán los enfrentamientos. Entonces, por ejemplo, aquí Canadá o Trinidad y Tobago serán la A4. Entonces ahí ven, van a debutar, será la primera fecha en el Mercedes-Benz Stadium frente a la selección de Argentina. Luego van a jugar frente a la selección de Perú en el Children's Mercy Park de Kansas City y la fecha 3 será frente a la selección de Chile en el Explorer Stadium de Orlando. El grupo B en donde están México y Jamaica en la fecha 1 se van a enfrentar. De hecho, estas dos selecciones México frente a Jamaica en el Energy Stadium de Houston, Texas. En la fecha 2 va a jugar Jamaica frente a la selección de Ecuador en el Allegiant Stadium de Las Vegas y México que lo hará frente a la selección de Venezuela en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Y para cerrar la base de grupos va a jugar la selección de Jamaica frente a Venezuela en el Q2 Stadium de Austin y México lo hará frente a Ecuador en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Nos movemos ahora al siguiente grupo, al grupo C donde están Estados Unidos y la selección de Panamá. Tendremos en la primera jornada que Estados Unidos va a enfrentarse a Bolivia en el AT&T Stadium y Panamá lo hará frente a la selección de Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami. En la segunda fecha se van a enfrentar precisamente las selecciones de la CONCACAF. Tendremos otro duelo de selecciones de nuestra región cuando Estados Unidos se mide a Panamá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Y ya después para cerrar este grupo, Panamá que va a jugar frente a Bolivia en el Explorer Stadium de Orlando y Estados Unidos lo hará frente a Uruguay en el Arrowhead Stadium. Y ya para cerrar este repaso, en el grupo D tendremos a Costa Rica o la selección de Honduras que abrirían frente a Brasil en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Luego se enfrentarían a la selección de Colombia en el State Farm Stadium de Glendale mientras que ya van a disputar el último partido frente a la selección de Paraguay en el Q2 Stadium de Austin, Texas. Así que estos son los duelos que tendrán las selecciones de la CONCACAF. Otra cosa a tomar en cuenta viendo de nuevo los grupos es que, por ejemplo, México no podría enfrentarse a Estados Unidos hasta la final porque por un lado del cuadro van a ir los del grupo A y los del grupo B. Recordemos que pasan dos de cada uno de los grupos. Entonces, en cuartos de final se enfrentan A1 contra B2 y B1 frente a A2 y ya después se cruzan esos dos en semifinales. Entonces, la única forma, por ejemplo, de que México se enfrente a Estados Unidos o que se enfrente, por ejemplo, a Costa Rica o la selección de Honduras, la que clasifique, sería si se topan en la final. Entonces, a tomar eso en cuenta, por ejemplo, Argentina no puede toparse a Brasil hasta la final o no se pueden topar Uruguay y la selección de Chile, por dar algunos ejemplos. Como les digo, A y B van por un lado, C y D van por el otro. Entonces, estos son los grupos, los repito una vez más. Grupo A para Argentina, Perú, Chile y ya sea Canadá o Trinidad y Tobago. Grupo B para México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Grupo C para Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Y en el grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay y ya sea Costa Rica o la selección de Honduras. Estos son los grupos, quiero conocer para ustedes cuáles son los grupos de la muerte, cuál es el más fuerte, cómo quedó el sorteo para sus propias selecciones, perdón, y que me cuenten qué posibilidades ven de que puedan avanzar a la siguiente ronda, México, Panamá, Costa Rica o la selección de Honduras, la que termine clasificando y también de otros países. Si están viendo este video, entonces leo todos sus comentarios aquí abajo de este video. Y si tienen también preguntas, cualquier otra cosa, me la pueden dejar en los comentarios de este video. Y por supuesto que estaré siendo algunos otros analizando toda esta Copa América de aquí al próximo año cuando se empiece a disputar y ya más cerca de la fecha también evidentemente haré un análisis más completo cuando también conozcamos si clasifica Canadá o Trinidad y Tobago y si clasifica a Costa Rica o la selección de Honduras, que eso lo vamos a conocer en el mes de marzo, cuando a un solo partido se enfrenten estas selecciones en el repechaje por los últimos dos cupos para esta Copa América. Entonces estén muy pendientes, suscríbanse a mi canal si quieren seguir muy de cerca toda esta información del torneo continental y nos vemos en una próxima ocasión repasando todo este camino a la Copa América 2024.